Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, Comunicando el Sur. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brian Nasser y hoy tengo esto. Vamos a tratar de hacer un unboxing y un review de este, una revisión general de este multímetro, que en realidad es de juguete, digital portable de alta precisión y portátil. Un Hanenck, pero me da la impresión que el modelo está mal en la calle. Veamos, puntas de prueba, aquí está el equipo, ahí viene su manual, claro, es un Hanenck A830L. Así que vamos a ver de qué se trata, en realidad compré como 6 unidades de esto para trabajar con niños en un curso de robótica, para que puedan medir algunas cositas y enseñárselos a utilizar. Al verlos en Mercado Libre pensé que era más encomadito por la foto, pero no, es un plástico muy básico, es extremadamente liviano, esto no pesa nada, vamos a ver de inmediato cuánto pesa el equipo solo. Sin pilas, 100 gramos, 100 gramos, es extremadamente livianito, y bueno, les parece que lo llevemos al laboratorio y comencemos a hacer algunas pruebas. Como ya vieron, la caja trae solo el equipo, un par de puntas que son también muy básicas, un manual de operaciones, otro, el chilo, y este está en inglés, parece solo inglés, safety, solo inglés. A ver, a ver, a ver, si, está solo en inglés y la caja no trae absolutamente nada más. Así que si está interesado, vamos. Muy bien, queridos amigos, he revisado el manual de operación, pero la verdad, la cosa es que no se corresponde mucho con el equipo, porque habla de medición de temperatura y otras cosas que el equipo no hace. Así es que bueno, vamos a tratar de averiguar con nuestras propias pruebas, a ver cómo anda en sus diferentes rangos. ¿Qué puedo decir a modo general del equipo? Que funciona con una batería de 9 voltios, la batería típica, la batería transistor, ¿cierto? Tiene un soporte, que queda bastante bien, no me quejo, al encenderlo, tiene backlight, que dura un par de segundos, luego se va, hold, con el cual podemos retener las lecturas, un puerto para transistores, que tenemos ahí, bipolares, BJT, NPN y PNP, las típicas conexiones que traen todos los multímetros para medir el HFE, trae una escala HFE, vamos a ver si funciona. Y bueno, en voltaje alterno tenemos solo dos escalas, 500 voltios y 200 voltios, como la mayoría de los testes pequeñitos, ¿no? Luego tengo otra escala para medir baterías de 1,5 voltios, que me parece interesante. En esa misma escala también indica que es MA, miliamperes, pero no dice cuánto, porque luego veo una escala de 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes y 10 amperes. Luego viene la escala HFE, continuidad, que según el vendedor en Mercado Libre no tiene continuidad, cosa que vamos a comprobar, escala de 200 ohm, de 2 kilos y diodos, 20 kilos, 200 kilos, 2 megas. Luego en voltaje continuo tenemos hasta 200 milivoltios, hasta 2 voltios, 20, 200, 500 y OFF. Y es todo lo que tiene. Tres terminales, banana común y corriente, uno común, el otro volt ohm y miliamperes y acá tenemos la conexión para los 10 amperes. 10 amperes and fused, eso dice el manual, no hay fusible para los 10 amperes y para los 200 miliamperes sí, según él tiene un fusible. Comencemos, ¿les parece? Bueno, muy bien, la verdad las cosas que las puntas son de muy baja calidad, son en gomaditas pero son pequeñas, son cortitas, o sea si comparamos que esto es una punta de verdad, ahí ustedes pueden comparar más o menos el tamaño, ¿no? Pero como para niño, como para la casa, para tenerlo por ahí, está bastante, si es que anda bien por lo menos, no quiere más, para tenerlo por último en el auto, por ahí, estamos hablando que costaron como algo así, como 10 dólares, ¿no? Aquí 10 dólares, 5 dólares o algo así. Luego vamos a fijar bien cuánto costó. Bien, veamos, vamos a, vamos a medir, voy a medir la resistencia de las puntas, vamos a partir por ahí, a ver, vamos a hacer una medición a cuatro hilos de las puntas con un método Kelvin, ¿ok? Vamos a utilizar cualquiera, vamos a ponerlo por ahí y en el otro extremo por acá, a ver, antes vamos a setearlo en cero esto, vamos a abrir el Rx, ok, vamos a retirar, vamos a colocar una punta y el otro extremo y vamos a ver cuánto, cuánto nos, cuánto nos mide, ahí, 0,3 ohms, es más o menos la resistibilidad de los, de los cables, que no está tan mala. Bueno, vamos a iniciar con mediciones de corriente continua, para ello vamos a utilizar la fuente de buen rigor, la de T832, vamos a setearla en unos 12 voltios, ok, bien, ahí tenemos 12 voltios y una limitación de corriente de 100 miliamperes. Bien, vamos a colocar esto entonces en 20 voltios, tal cuanto hay en 12, ¿no? y vamos a colocar más y menos, veamos que marca, oh, 12,33, ahí tenemos 12,33 y la fuente de buen indicar 12.003, 12,003, a eso es lo que nos está indicando la fuente. Vamos a tratar de comparar esto con el otro multímetro, por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es conectar esto en paralelo con el multímetro de banco, que vamos a ver en la escala de 20 voltios, ahí, y vamos a conectarlo acá. Vamos a ver qué nos dice el multímetro de banco, 12.001 y acá 12.003 y el HANEC 12.33, ahora dejémoslo en 10, para ver el 10 voltios, ok, para ver el porcentaje, 10.00, 10.00, 10.28, es decir, un 2,8% más o menos de error, ¿no? Ok, vamos a cambiar de escala de 200, lo voy a llevar a 30 voltios, que es lo máximo que me da por salir esta fuente, vamos a ver cuánto lo indica acá, 30.0, 30.0, 30.8, 30.9, quiere cambiar ahí, 3x39, sigue manteniendo ese 0,3% de error. Bien, vamos a bajarlo a 1.5, 1.5 voltios, 1.5, vamos a cambiar la escala acá, lo vamos a llevar a la escala más baja, y me dice que tiene 1.54, 1.55, el multímetro de banco, sigue marcando 1.05, lo mismo, muy de acuerdo con la fuente, pero no con el HANEC, que está indicando 1.55, casi sigue ahí, 0.5 voltios de error, ¿no? Bien, ahí vamos a encender el backlight, podemos hacer un hold, y ahí queda la lectura retenida, eso hasta aquí funciona muy bien, el backlight en realidad dura, dura bastante poco tiempo, a ver, le voy a tomar los segundos, para ver cuánto, cuánto dura, ahí estamos tomando el tiempo, 10 segundos, menos, 9 segundos, 8 segundos, por ahí, perfecto, lo que vamos a hacer entonces ahora es medir corriente, vamos a ver cómo anda en corriente, para ello, vamos a setear la fuente en unos 0.1, 100 mil amperes, ok, bien, ahí quedó setea, y está a 1.5 voltios, vamos a ir un poco el voltaje, vamos a dejar el voltaje en unos 5 voltios, listo, 5 voltios y seteado, perdón, digo, a 100 mil amperes, entonces vamos a hacer un cambio aquí en las conexiones, a ver, vamos a sacar todo, vamos a sacar acá, vamos a sacar acá, vamos a llevar, negativo, lo vamos a llevar al común, bien, del positivo, del HANEC, ahí lo vamos a dejar en, en la escala de 200 mil amperes, lo vamos a llevar al positivo de corriente acá, pero tengo que cambiarlo acá a 200 mil amperes, ahí, perfecto, ahí, del negativo, esto sale, entonces, al negativo de acá, ah, no, perdón, al positivo, y veamos qué ocurre, 99.9 mil amperes, lo que sería lo que me está entregando la fuente, y el HANEC sigue con su 3, 4% de error, 104, y la fuente dice que está entregando 100 y el multímetro de banco igual, perfecto, ya sabemos que continuamos con el mismo error, vamos a la prueba de continuidad ahora, ah, pero antes de medir continuidad, ya que estamos aquí, vamos a sacar esto acá, vamos a poner esto acá, y vamos a medir voltaje alterno, vamos a poner la escala de 500, de 500 voltios, lo vamos a conectar acá al DUT, 500 voltios alternos, 500 voltios alternos, perfecto, y, y en este minuto nuestro medidor de parámetros eléctricos, me indica que tengo 211.2.3, no, ahí está variando muy poco, y nuestro HANEC, 220, 221, uh, me está dando más de 10 voltios, de más, y 10 voltios en un contexto de 200, estamos hablando de un 5% más o menos de error, ¿no? Bien, seguimos entonces con un error entre 3 y 5% más o menos sobre lo que es, 219, veamos el medidor de parámetros eléctricos, continúa lo mismo, 210.9, 2211, que es lo que, que es lo que hay en este minuto aquí en el laboratorio, entonces apagamos acá, retiramos, y ahora sí veamos continuidad, ¿les parece? Veamos qué pasa, para eso vamos a utilizar sus propias puntas, una, una, y dos, pero, estas las vamos a limpiar un poquito, muy bien, vamos a colocar un poquito de, isopropílico, para quitar, alguna grasitud, que pudiese tener las puntas, para poder, realizar bien la, la mesa, ahí está, ok, entonces veamos, continuidad, estamos por ahí, veamos, por lo menos suena, es decir, si tiene medio de continuidad, veamos qué tan rápido es, bueno, la rapidez no es su, no es su fuerte, es extremadamente lento, pero en fin, no importa, tiene continuidad, ok, vamos a ver la escala de Dios, quiero ver con qué voltaje los mide, para ello vamos a colocar, nuevamente, las puntas de prueba, lo vamos a dejar en, en diodo, y vamos a medir acá en el multímetro de banco, ok, ahora lo veremos, por ahí, veamos qué ocurre, uh, no puede ser, 0,3 voltios, eso está bien, en la escala de 200 ohms, le aplica más voltaje, 2,9, no, aquí no me gustaste nada, aquí no me gustó nada, uh, a ver, veamos, y tenemos por acá, veamos si hay un diodo, por un diodo, le nunca lo va a encender, no, claro que no, eso es, era lógico, no, era evidente, que jamás, bien, aquí tengo un diodo, silicio común y corriente, uno en el 4007, una cosa así, nada por un lado, y nada por otro, no, con ese voltaje, con 0,3 voltios imposible, en la escala de 200, para un lado, oh, contacto está haciendo bien, nada, nada, qué cosa más rara, a ver, qué voltaje estamos aplicando acá, 2,9 voltios, y está bien, y en la escala de 2 kilos, lo ven, 0,35, aquí hay algo, algo más, pero si, mide, resistencia, está bien, veamos este potencio, de cuántos kilos es, de 20 kilos, ok, vamos a dejarlo acá, de 20 kilos, que es el máximo, ok, vamos a dejarlo entonces, en el punto central, y en el punto de acá, 2,3, 2,5, hasta los 20, no, bien, eso está bien, o sea, para mí, resistencia está bien, ahora, vamos a ver, los niveles, digamos, 20 kilos, es decir, vamos a colocar, en los extremos, de este potenciómetro, para no tenerlo variable, según él, 19, 19, 19, 19,6, 19,6, vamos a colocarlo aquí, en el primero, y en el último, y en la escala de 2, 20 kilos, 19,7, pero claro, igual volvemos ahí, al problema, de la precisión, de ese 3% que le falta, aquí tengo un diodo, a ver, muy bien, 550, vamos a un lado, lo voy a invertir, estoy con el diodo de silicio, nada, perfecto, bien, vamos a colocar el LED, claro, enciende muy, muy, muy LED, pero, pero enciende, pero con este equipo, nada, ay, perdón, cometí un error, a ver, aquí tengo otro LED, veamos, veamos, veamos con este LED, el otro es más opaco, vamos a ver, nada, vamos a poner este LED, porque el otro es más opaco, ahí sí, ahí enciende bastante mejor este, ok, vamos a ver con el Hanen, punta negativa, y punta positiva, nada, en la escala de 2 kilos, nada, y en la escala de 200 ohms, y sí, claro, ahí he entregado los 3 voltios, ¿se recuerdan? pero en la escala de 200, no en la escala de 2 kilos, en la escala de 2 kilos, aquí en el fondo, aquí está marcada como diodo también, eso está malo, porque tiene 0,3, con suerte un diodo de Germán, y podría activarse, porque de hecho, este diodo de silicio, aquí también debería activarse, pues veamos, a ver, pero es que la resistencia, porque llega hasta 200 ohms, entonces es muy bajo, porque este diodo, ¿cuánto tiene de resistencia en directa? ahí veamos, claro, tiene 553 ohms, entonces evidentemente, en la escala de 200 no lo va a medir, aun cuando tiene el voltaje necesario, para excitar la juntura NP, no le da para encender, ok, entonces esa parte no funciona, ¿qué me falta medir? transistores, veamos en mi HFE, aunque ya le perdí todo cariño, pero sigamos, y el problema es que tengo como 6 de estas unidades, transistores, vamos a, ¿qué dijimos que me voy a mover? ah, transistores, ok, a ver, aquí tengo uno, ¿qué será esto? un 945, eso es emisor colector base, ¿no? a ver, veamos, vamos a ver la distribución de pines con el B-Side, aquí el pin 1 es el amarillo, muy bien, el 2 es el azul, vamos a dejarlo más arriba, muy bien, y el 3 sería el verde, y veamos, hagamos la prueba, NPN, base colector emisor, 269 de beta, o de HFE, que es lo mismo, ¿no? voltaje directo, 702 mil voltios, ok, base colector emisor, entonces, base colector emisor, o sea, esto debería ir así, ahí, pero, hay que cambiar las caras de HFE, ahí, ah, no, pero esto no, no tiene nada, me da la impresión que no tiene contacto, no, esto no tiene contacto, ay, 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 a ver, veámoslo, vamos a ver, muy bien, ahí está, ahí está, vamos a sacar ese pinito de acá, ese pinito de hierro ya, ahí está, ¿qué tenemos por aquí? a ver, aquí hay un diodo de uno, transistor de otro fusible, ¿dónde está el fusible? aquí hay una cosa que dice, 0, 0, 0, y que se ve, ¿qué podría ser el fusible? si, ese es el fusible, ahí va el fusible, ok, pero me interesa ver los terminales de emisor, colector, o sea, de transitorio BJT, veamos que hay, vamos a sacarlo con cuidadito, esto lo vamos a dejar en apagado, en esa posición, tengo miedo que se me desarme, que traiga unos rodamientos, ahí, y que después, que la escoba, y que perdamos uno de los seis, pucha, lo dio, me dejó mal, de hecho, una vez que terminemos, voy a sacar otra unidad, a ver si hace lo mismo, vaya a ser que está, que está, esté mala, como hay más de uno, vamos a la prueba, ahí, ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí salió, claro, no tiene nada, ahí está, ven, ahí está el conector para los transistores, y esto llega al, al, al circuito pelado, pero, claro, pero están los terminales, eh, o sea, a lo mejor, si, si le achuntamos justo con el, con el transistor, se podría medir, a ver, veamos, 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 qué pasa, vamos a la, no, los dos, y para el circuito, por ahí, ok, vamos a cerrar, entonces, ahí, 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 nos encendemos, por lo menos encendió, ok, vamos con el HF, qué pasa si con esto, lo, presiono, contra el PSB, que tiene al fondo, mira, ahí, ahí me marcó, dos, seis, uno, dos, seis, uno, y se condice con lo que decía el PSB, ahora, claro, el Hanek lo leyó, pero, haciéndole, harta, teniéndole paciencia, con la historia final, eh, qué hace mal, diodos, no, bien, vamos a buscar otra unidad, esta unidad viene hasta con papelito sellado, la otra no, a lo mejor venía mal, a lo mejor el distribuidor en Chile, el vendedor en Chile, lo hizo mal, si es que esto está, si es que este sí mide bien, diodo, es porque el otro está con problemas, lo quemaron antes de enviarlo, y eso significa, que se va a ir el reclamo, es más, voy a usar la misma batería, y voy a colocar otra batería, pero la verdad, las cosas que no, para que las condiciones sean exactamente las mismas, a ver, ahí, 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 vamos a taparlo, ahí, vamos a encender, perfecto, y ahora vamos a medir los mismos voltajes, entonces, vamos a colocar común en común, voltaje, ohm amper, muy bien, muy bien, y acá vamos a cambiar a, a voltios, y acá, a diodo, lo mismo, 0,3, y en la escala de 20, de 200, 2,9, no, está, está bien, está, está igual de malo, 2,9, en la escala de 200, y en la escala de 2 kilos, baja a 0,3 volt, y con eso no haces nada, nueva voz, nueva voz, nueva voz, alto, alto, que no se pare el video, si funciona, Dios, pero, está mal rotulado, se recuerdan que yo les estaba comentando, que hace un tiempo atrás, le hicimos el review a otro tester, bueno, es este, el XL830L, y lo fui a buscar, porque entré en la duda, dije yo, pero si, cuando le hicimos al 830, yo recuerdo que, que, que habíamos hecho, esta, esta prueba de los diodos, y andaba perfecto, claro, miren, observen, vamos a poner los dos acá, uno, y dos, si ustedes se fijan, ambos multímetros, son muy parecidos, mismo tamaño, el case, no es exactamente igual, pero es bastante similar, lo que si puedo acotar aquí, es que este, este modelo, es un poquito más engomado, que este otro, y aquí está el problema, bueno, vamos, veamos, observen que, ambos tienen backlight, ambos tienen hold, ambos prueban transistores, ambos tienen, tres terminales para los leads, para las puntas de prueba, y la distribución del selector rotatorio, es más o menos igual, tiene dos escalas, el A en alterna, acá también dos escalas, 500, 200, y acá 600, 200, ok, en corriente continua, tiene 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, en ohms, contando, la continuidad tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, la escala de hf, al igual que acá, y finalmente la de corriente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sin embargo, aquí hay un par de diferencias, este, en esa escala, tiene para probar baterías, en cambio este no, solo 200 microamperes, ok, ¿cuál es la otra diferencia? Observen bien, acá, el símbolo de diodo, este instrumento, el A, lo tiene, indicado, en la escala de 2K, en cambio acá, en el XL, el símbolo de diodo, lo tiene indicado, en continuidad, y, si este multímetro, lo coloco, en la escala, de continuidad, y mido diodos, si lo hace, partamos, veamos, entonces, lo que vamos a hacer es, sacar este, bueno, primero, vamos a sacar las puntas, y vamos a colocar, el Hanej, en esa escala, común, y, B+, vamos a colocarlo, en continuidad, y vamos a ver el voltaje que tiene, ahí están los 3 voltios, perfecto, y con eso sí, ya podemos, medir diodos, veamos, veamos, veamos de inmediato, antes de acabar el video, antes de acabar el video, veamos si es cierto, voy a sacar un diodo LED, y, el 1N4007, o 4001, no sé qué será, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, ok, ahí está, veamos el diodo, vamos a dejarlo en directo al tiro, ahí está, 533, que era lo que marcaba, el otro tester, se recuerdan, vámonos a la inversa, eh, nada, perfecto, ok, vamos con el LED, vamos, creo que ahí lo estoy progresando inversa, no estoy seguro, ah no, directo, enciende perfecto, ahí sí, y, en inversa, nada, ahí es, es decir, queridos amigos, está mal rotulado, lo que evidentemente, no hace ninguna gracia, porque claro, aquí, aquí podemos, pudimos hacer la comparativa, porque están los dos equipos, pero si no, no tienes como saber, ¿cómo vas a saber que, para medir Dios, tiene que estar acá? No, sigo opinando lo mismo, no es para comprarlo, bueno, porque tiene bastante más error que el otro, yo diría, a ver, antes de irnos, hagámoslo al tiro, este está con pila o no, yo diría que sí, lo había probado, vamos a la escala de 20 voltios, y acá también, ahí, ok, y vamos a, coloquemos los dos, y bajo las mismas condiciones, ahí, más o menos, ahí, más o menos, vamos a sacar, este acá, lo vamos a, a colocar, la fuente está apagada, está apagada, la vamos a dejar ahí, vamos a poner otro par de perros, que salgan desde la misma fuente, mejor, desde ahí mismo, una cosa que los dos miran, desde el mismo punto, y vamos a colocarlo acá, veamos cómo andan de precisión, no recuerdo, que este haya tenido, tanto error, vamos a ver, si ustedes observan, hay alguna diferencia, en cuanto a la claridad de la pantalla, esta pantalla es más clara que esta, los números son más chicos, a ver, backlight, claro, que backlight, no, el backlight, aquí gana el A830, nada que ver, es otra cosa, esto, es como un LED, ahí piñuflo, que está, por ahí abajo, como que si tuviera, ahí está, dos LED azules, ok, este, perdón, ay, este backlight, es más bonito, es más pro, ok, vamos a citar la fuente, en 10 voltios, voltage, eh, 10, punto cero, 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 ok, y hacemos andar, claro, se dan cuenta, 10.1, 10.20 y tanto, 10.15, 10.25, 100 milivoltios, más, el, Hane, A830, no siendo exacto, 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 porque igual tiene 100 milivoltios, más, que lo que dice la fuente, estoy en la mitad de su escala, estamos entregando, 10 voltios, en su escala de 20, cierto, que más entregamos, 19, a ver, tenemos que estar presente, que esta fuente, RIGOL, que tengo la de P832, de precisión, por lo tanto, los voltajes son muy precisos, miren, a fondo de escala, a fondo de escala, tiene más o menos, la misma, el mismo error, o su precisión, es la misma, digamos, 19.41, 19.42, y estamos entregando 19.00, y créanme, que a la fuente, hay que creerle, vamos a bajar la escala, a ver, 2 voltios, lo vamos a bajar en 3 voltios, nada más, que pasa en 3, a ver si se minimiza el error, claro que se minimiza, en el inicio de su escala, más o menos, anda bastante bien, pero, a mitad de escala, ya comenzamos con, con los errores, sin embargo, me da la impresión, que el A830, tiene más error, que el A830, tiene más error, cambiamos la escala, vamos a 2 voltios, ambos van a estar fuera de escala, muy bien, voy a colocar 1.99 en la fuente, 1.9, ok, es 1.90 lo que tengo seteado, 1., este está más cerca, 1.94, aquí hay 40 miliamperes de más, y aquí le faltan 10, vámonos a 1 voltio, 1, para ver el error exacto, pero ahí andan bastante bien, 1 voltio, claro, aquí hay 3 miliamperes de diferencia, y acá también, pero acá están por debajo, y acá están por sobre, no, acá hay 30 miliamperes, sigue teniendo más error, no, si el ANEC tiene más error, aquí hay solo 3 miliamperes de diferencia, y aquí 30, acá hay 3 miliamperes menos, perdón, milivoltios, 3 milivoltios menos, y acá 30 milivoltios más, de lo que está entregando la fuente, por lo tanto, podemos de alguna manera concluir, de que los errores, se debieran mantener, de acuerdo a todo lo que vimos en el video, no es más que eso, queridos amigos, no, no, la verdad, la cosa es que, yo este video, lo había terminado diciendo, donde le veo para abajo, porque no lo compren, porque no prueba Dios, si prueba, pero ojo, que está en una escala, que no lo indica, o no es en la escala, que lo indica, la verdad, la cosa es que, no, no, no aconsejaría su compra, entre los dos, si bien es cierto, este tiene algunas gracias, como por ejemplo, los números más grandes, y el backlight, de mucho, pero mucho más claro, que el otro, este equipo, anda bastante mejor, como lo pueden ver, en el review, que hicimos en este mismo canal, mi nombre es Brahim Nasser, y espero haber sido de utilidad, para alguien, que esté evaluando la compra, de uno de estos, instrumentos, que en realidad, son de Juyeten, pero, va, hay ustedes, salen sus propias conclusiones, espero haber sido, de ayuda para, para alguien, que esté muy bien, me gusta saludar, hasta pronto, chao, chao. Somos, Nasser Ingeniería, la empresa líder, de telecomunicaciones, de la Patagonia chilena, a la Patagonia, de la Patagonia San Catечение, Gracias por ver el video